Así como en cada país tenemos que construir partidos y unirnos los revolucionarios para enfrentar al capital, más que nunca tenemos que unirnos y trabajar para construir una organización internacional de los trabajadores. Porque si no construimos una organización internacional, no vamos a poder derrotar al imperialismo y al capitalismo, a los patrones que se unen para super explotarnos. Por eso tenemos que avanzar para lograr los cambios de fondo, con la movilización revolucionaria de millones, compañeras y compañeros. Por eso, en el medio de esta crisis capitalista, donde existe una enorme polarización social y política, tenemos que decir que llegó la hora de las propuestas de las y de los revolucionarios. Y para lograrlas, tenemos que fortalecer la construcción también de partidos revolucionarios. ¡Oye! ¡Mano para arriba mi gente bonita que... ¡Llegó el primero de mayo! ¡Seguro! ¡Mano para arriba! ¡Hay estás dada! ¡Hay esas madicas! ¡Hay esas soberanas! Porque Cuba viva y trabaja. ¡Les siguen compasos mil veces, ¡Les siguen compasos mínimos científicos con gran representación de 10.000 trabajadores ¡Viva Cuba Libre! Mucho trabajo y logramos nuestra soberana, que creo que ha sido un logro y estamos hoy aquí celebrando ese gran logro de tener vacunas para nuestro pueblo, para nuestros niños. Eso es lo que significa para nosotros, y una vez más demostrar nuestra reafirmación con la revolución de Azcanel y con nuestros partidos como nuestra de Cuba. Hoy es un día muy simbólico porque podemos demostrar al mundo que Cuba podrá siempre llevar el socialismo al mundo entero y que sepan que es el país más justo del mundo, el país de los cubanos, que nadie se crea que puede con nosotros. Raúl lo dijo, no detenemos a nada. Nosotros los jóvenes somos la vanguardia de este país, estamos aquí representando nuestras raíces, nuestra continuidad, la lucha de este país, y por eso la estamos defendiendo orgullosamente, alzando todas nuestras banderas y todas nuestras manos juntos, representando lo que es ser cubano y ser estudiante. Y seguir diciendo que somos continuidad y que vamos por más. Yo soy de Francia y vengo aquí con una polera de la Palestina para apoyar a Cuba y a Palestina. Para nosotros estar en Cuba es símbolo de la resistencia, símbolo del patriotismo y del internacionalismo. Es una fiesta estar aquí el primero de mayo, es una fiesta para Cuba y para todo el mundo. El pueblo ya lo sabe si luchan para victorias, el pueblo ya lo sabe si luchan para victorias, y los sindicales han salido a marchar y piden el cambio de la constitución. Aquí se gestó el movimiento sindical peruano, aquí se luchó por empleos dignos y por hacer respetar los derechos de los trabajadores. ¡Viva la lucha de los trabajadores y el pueblo! De esta tribuna decimos a viva voz, nadie puede negarle a los peruanos el derecho a expresar libremente en las urnas si quieren o no una nueva constitución. ¡El pueblo exige nueva constitución! ¡El pueblo exige! Nadie, nadie puede quitarle, nadie puede quitarle el derecho a pronunciarse sobre un aspecto central que concierne a su futuro y al de sus familias. El pueblo sabe que como ejecutivo hemos dejado en manos del Parlamento para que consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. De igual manera, hago un llamado a la clase obrera para seguir trabajando, unidos para en el marco de la unidad consolidar la fortaleza y el desarrollo del país. ¡Viva el Día de los Trabajadores! ¡Viva nuestras organizaciones sindicales y populares! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias queridos compañeros! ¡Este es el pueblo valiente y combativo! ¡Este es el pueblo! Esta mañana o esta tarde, 1 de mayo de 2022, celebra de esta manera el Día de los Trabajadores. en uno de los balcones de la Confederación General de Trabajadores del Perú ante cientos de hombres y mujeres que el día de hoy también celebran su día y que pertenecen a diferentes centrales sindicales. Ha señalado el Presidente de la República que en este gobierno del pueblo se defiende los derechos laborales. La CGTF también ha salido hoy día a marchar por hoy día el trabajador y piden el cambio de la Constitución. También piden el cierre del Congreso. ¡Viva el Congreso! 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 De la gran mayoría. Diferentes gremios han salido hoy día a marchar. Están obreros, campesinos, diferentes trabajadores de diferentes asociaciones. Están salida a marchar hoy día, por el Día de los Trabajadores, y piden cambio de constitución y cierre el Congreso en apoyo al Presidente Pedro Castillo. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Ahí está Mario! ¡Ahí está Mario en prensa! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer!